¡Muy buenas gente! Bueno, vamos con mi sobrasada que de nuevo va a defender con una tropa un tanto extraña para los trofeos en los que se mueve y la aldea que es. ¿Vale? Duendes nivel 6. ¿Vale? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué rara? Bueno, porque los duendes generalmente suelen tener una mala tropa para defender, pero claro, los duendes nivel 6 realmente tienen bastante ataque, tienen mucha velocidad y fijaos cómo se están comiendo los gigantes en un momentazo. ¿Vale? Ahora ya empiezan a pelear contra los bárbaros y la verdad es que ya os digo que el duende nivel 6 es una unidad que tiene mucho ataque, tiene bastante vida, sobre todo si lo ponéis en comparación con estos bárbaros o estos duendecillos que suelta al rival que son de nivel muy, pero que muy bajo, ¿no? Fijaos cómo solo un castillo de duendes ha sido capaz de repeler todo el ataque, ¿no? Porque los gigantes, bueno, se han quedado ahí atascados y fijaos la cantidad de tropas que han sido capaces de matar unos duendes nivel 6. Vamos a ver otra repetición en la que de nuevo estamos misma aldea, o sea, aldea sencilla, ¿no? Un cuadrado. Y claro, todos los ataques empiezan así, con gigantes, ¿vale? Suelta todo el grupo de gigantes, y allá van los duendes, ¿vale? Los que hay en el castillo porque también, bueno, es complicado reponer esa tropa, porque no la suele tener la gente en los campamentos. Pero, bueno, pues fijaos, los duendes rápidamente se ceban con un gigante, los gigantes, claro, no atacan a los duendes, que es lo malo que tienen estas unidades que solo van a por defensa, o sea, lo bueno es justo que te atacan a las defensas, pero lo malo es eso. Y fijaos cómo enseguida ya los duendes se han quitado, todos los gigantes, y el tío, claro, ya empieza a entrar en un momento pánico y desesperación, han muerto todas las arqueras con un morterazo, suelta el castillo del clan también ahí al lado del mortero, en una situación idónea para morir, y mientras tanto los duendes están ahí peleándose con los bárbaros, y ya por fin, todo el grupo de bárbaros que ha soltado al final para matar a los duendes, pero lo ha conseguido. Claro, el problema es que ya no le quedan arqueras, porque ya todas las del castillo, bueno, si le queda hay una arquerita, que va a morir ahora mismo, y nada, solo quedan esos barbaritos, con lo cual ya al final su ataque ha sido al traste, ya no puede, digamos, hacer nada, porque esos malditos duendes del castillo han sido capaces de eliminar todas sus tropas, que el tío todavía se pensarán, todos los que atacan, digo, oye, el duende es una unidad muy buena para defender, no, no tratáis de defender con duendes, no suele salir bien, y bueno, pues esto simplemente son excepciones, de que, claro, con esta aldea, pues, es muy fácil meterle unidades fuertes, ¿no?, o unidades al nivel máximo, y claro, pues la gente que ataca se ve sorprendida, porque no se espera ese nivel de tropas. Entonces, bueno, pues esta, por ejemplo, ahí justo los duendes han ido a por un grupo de bárbaros, ¿vale?, que estaba por ahí, y que parecía que iban a matarlos a todos, pero fijaos que todavía sobreviven bastantes duendes, ¿vale?, sobreviven cuatro duendecillos, que al final han sido capaces de vencer a todo ese grupo de bárbaros, fijaos la cantidad de bárbaros que eran en este ataque, y todos esos al final se los han acabado quitando los duendes, ¿eh?, o sea que, ojito, ojito al dato, aunque no tengan la bonificación de doble de ataque por atacar recursos, sí que, ya digo que son rápidos, van, llegan rápido a su destino, fijaos lo rapidito que salen, y enseguida se ponen a atacar y tienen más ataque que los bárbaros, con lo cual, bueno, pues ojo con ellos. Bueno, ahí están con todo el grupo de gigantes, fijaos, parece que como que les estuvieran robando la cartera, ¿no?, a los gigantes, se ponen ahí alrededor, y claro, ya cuando el tío quiere reaccionar y soltar los bárbaros, ya prácticamente han perdido todos los gigantes, los duendes se giran, obviamente, para defenderse de los bárbaros, y salen victoriosos de nuevo, y van a por los que quedan, ¿no?, a por los cobardes que no han ido ahí a plantar batalla, arqueras y bárbaros, los destrozan, y de nuevo nos vuelve a dar una defensa para mi sobrasada. Bien, sigamos viendo repeticiones, ¿vale?, aquí tenemos de nuevo misma aldea, bueno, a veces ayuntamiento dentro, otras fuera, pero eso da un poco más igual, y en esta ocasión vienen con magos, o sea, ya, digamos, este es un ataque fuerte, ¿vale?, es un ataque, bueno, fuerte para esta aldea, ¿no?, quiero decir, este es un ataque bastante potente, y luego, sobre todo, que aquí, claro, no tenemos las defensas subidas, con lo cual los magos, fijaos que el cañón les tiene que disparar muchísimas veces para matarlos, ¿vale?, yo ahora cuando ataco aldeas al máximo, pues lo que pasa es que los cañones de dos, tres disparos matan a los magos, y ahora no es el caso, ¿no?, fijaos que como van destruyendo y van a toda leche, los duendes los tenemos abajo en la esquina donde está la torre de arquera, la han conseguido defender bien, y fijaos que allá van los duendes a tratar de hacer frente a los magos, mucho cuidadito aquí ahora, porque, claro, los magos tienen salpicadura, con lo cual hay que tener ojo de que ningún mago sea capaz de disparar a los duendes, pero bueno, al final, cañones y demás han conseguido repeler el ataque, y al final, mi sobrasada ha ganado una defensa de un ataque que le han hecho con magos, cosa que es bastante inaudita, podríamos decir. Bueno, siguiente ataque, empiezan con arqueras, ¿vale?, van como medio rodeando la aldea, y empiezan a salir los duendes, por lo menos este jugador no se ha puesto nervioso, ¿no?, va poquito a poco, ¿vale?, ahí va, ahí, fijaos que bien soltado hay ese mago, que, claro, haciendo uso de la salpicadura, ¿veis?, como se ha cargado bastantes duendes, solo, bueno, son dos magos, pensé que era uno, ¿vale?, y al final, bueno, pues consiguen, entre dos magos han conseguido liquidar a todos los duendes, todavía, bueno, todos, todos menos dos, queda ahí el superviviente, que, fijaos, lucha duende contra bárbaro, gana, ¿vale?, ahí le suelta otro árbaro, ¿vale?, y ya, por fin, ya se quita a los duendes, y ya se quita a esas molestas criaturas verdes, y vuelve a empezar su ataque tal y como lo había hecho, ¿vale?, ya, ahora, ahora ya sí que empezamos, empieza a soltar ahí los bárbaros alrededor de la aldea, las arqueras ahí rompiendo los campamentos, bárbaros rompiendo los almacenes, ya sabéis que en esta aldea tengo puesto los almacenes fuera, precisamente para llamar la atención de la gente y que me ataquen, ¿no?, básicamente, a ver si sale algo gracioso, y luego por arriba, pues empieza ya con magos otra vez, ¿vale?, este es otro ataque con magos, pero ya un poquito, hecho con un poquito más de cabeza, fijaos que antes, pues bueno, sí, le ha costado dos magos, al final, a lo tonto, dos magos, matarme todo el castillo, pero lo ha conseguido, y ya habéis visto otros jugadores que simplemente ha soltado todo el ejército y al final lo han podido vencer a mis duendes, ¿no?, pero, bueno, pues este jugador ya está a punto de conseguir ya la estrella el 50%, con lo cual va a ser, a lo tonto, el primero que va a ganar la partida, ¿vale?, ya ahí lo tenemos, el 52%, hay un cañón por ahí arriba que está disparando al mago, con lo cual a ese mago le queda pocos segundos de vida, y nos queda ahí todo el grupo de bárbaros, ¿vale?, junto con algunas arqueras, es que, bueno, pues están medio entrando a la aldea, pero claro, ya muy debilitados, porque no olvidemos que también aquí los duendecillos le han hecho perder bastantes unidades, con lo cual el centro no se ha tocado, y, bueno, pues volvemos a medio defender la aldea, nos han hecho el 52%, esta vez sí, pero bueno, casi, casi, ¿no? Así que nada, chicos, pues con esto cerramos el capítulo troleadas de esta semana, espero que os haya gustado la defensa con duendes y cómo podemos sorprender a jugadores que nos atacan. Nos vemos en el próximo vídeo, y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.